La obra tuvo una inversión de 8 millones y medio de dólares. Comenzará tratando el efluente de unas 7.500 personas y a futuro podría ampliarse hasta 40.000. Y acá se hace un tratamiento mecánico en el cual se remueven de alguna forma con screens, con filtros, la primera parte de los sólidos y luego un desarenado, unos desarenadores que terminan de quitarle las partículas sólidas al efluente. Ya desde primera mitad del siglo pasado, Colonia tiene colectores, pero los líquidos que recolectaban esos colectores se iban prácticamente sin ningún tratamiento al Río de la Plata. Con esta obra va a cambiar esa situación, por lo tanto, cubrimos esas dos cosas que debemos hacer. La de alejar el agua servida desde las viviendas de donde se producen y también hacer que el efluente final sea más amigable con el medio ambiente. A raíz del cambio en la legislación del nivel de arsénico permitido en el agua, varias localidades de Colonia presentan hoy niveles por encima de lo esperado. Por un tema geológico, Colonia tiene muchos lugares en que hay presencia de arsénico. Es un tema de que antes se permitía hasta 50 miligramos por litro, luego se cambió a 20 y ahora se está sugiriendo que sea 10 miligramos. Eso hizo que entre la franja de 10 y 20 nos quedaran muchas localidades. Algunos balnearios que quedan hacia el este, la horqueta, Paso Antolín. La forma de resolver el alto nivel de arsénico en el agua varía según el lugar, ya sea cambiando el lugar de toma de agua, aplicando osmosis inversa o a través de usinas potabilizadoras portátiles. Desde Colonia del Sacramento, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.